El cuarto proyecto ya que la joven compañía va a representar en nuestra ciudad, va a poner en escena sobre las tablas del Teatro Cervantes. Para daros los pormenores de este evento, tengo en esta nutrida mesa, esta mañana me acompañan, empezando por allí, por el final, en la derecha, David Rodríguez Peralto, que es el director de este proyecto. A su lado, Esteban Rodríguez Peralto también, que él está en representación del Club de Tenis de Mesa Linares. Y aquí, a mi izquierda, tengo a Pedro Sánchez Martínez, que es el responsable de comunicación de la compañía. Como digo, echando la vista atrás, esta mañana recordaba que allá por el año 2012, la joven compañía era un proyecto que yo desconocía y que llegaba de la mano. En primer lugar fue Esteban, quien me habló de las cosas que estaba haciendo su hermano en Madrid. Y después, a los pocos días, conocí a David. David, que ponía sobre la mesa, que nos presentaba, un proyecto interesantísimo que a mí me cautivó desde el principio. Era una forma nueva de entender el teatro, el teatro hecho por jóvenes y para los jóvenes, aunque es un teatro que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, puede disfrutar de él. Pero sí que es cierto que llamó mucho la atención en una época en la que parecía, y por desgracia en algunos casos así es, no en el de la joven compañía, como digo, que parecía que los jóvenes tenían cierta desafección por la cultura, no era lo que más les interesaba, y mucho menos por una arte escénica como el teatro. Pues bien, en esos momentos de dificultad había gente muy joven que estaba haciendo cosas interesantísimas, cosas interesantísimas que le han valido el premio del público, en primer lugar, de todos los institutos de secundaria, en esta ocasión también serán los centros de secundaria a los que va dirigido, los mayores beneficiados, pero como ahora ellos relatarán, también hay una función para todos los públicos, porque, como digo, yo creo que interesa a gente de cualquier edad. Además, yo creo que es muy interesante ese intercambio generacional que en la obra de la joven compañía se produce, algo que puede parecer insólito y que afortunadamente ellos lo consiguen y lo llevan a cabo de forma magistral. Como decía, empezábamos por Numancia, después fue Fuente Ovejuna, después fue Ciudadanía, una obra con muchísimo calado y con mucho mensaje, y hoy, el próximo fin de semana, el próximo domingo y el próximo lunes, será Hay Boy, Hay Girl, que es una adaptación del clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare. Tiene un teatro, como digo, que permite sacar de esos títulos clásicos que, de otra manera, seguramente, la gente joven no se acercaría a ellos, como digo, permite sacar una enseñanza maravillosa y una educación en valores absolutamente necesaria, muy necesaria, como no, en los tiempos que corren y que siguen corriendo, y que ellos, como digo, consiguen de forma muy especial. Creo que nadie, nadie, nadie va a quedar indiferente. Qué duda cabe que la respuesta está siendo cada vez mayor en la cuarta representación, y desde hace ya algunos meses el Teatro Cervantes va a estar lleno, todas las butacas completas en esas dos representaciones que van a hacer para los centros de secundaria, y espero que también así sea en la representación del domingo. Como digo, tienen el respeto y el cariño de muchísima gente, ellos trabajan normalmente en el Teatro Conde Duque, en Madrid, donde alcanzan hasta las 100 representaciones, han alcanzado hasta las 100 representaciones anuales, y además han conseguido un premio importantísimo, el premio Ojo Crítico, que otorga Radio Nacional de España. Como digo, un proyecto que no sé ahora lo contarán ellos, no sé si empezó con tanta ambición o con tantas pretensiones, pero sin duda se le ha ido de las manos, afortunadamente, afortunadamente se le ha ido de las manos y ya han hecho partícipes a muchísima gente de todas las partes de la geografía española. Y como digo, han conseguido algo fundamental, que la gente joven vuelva a interesarse y a enamorarse del teatro. Tomás, la joven compañía es un proyecto único, es una plataforma profesional de artistas de varias generaciones que basa su fórmula en la colaboración intergeneracional entre artistas jóvenes y artistas que no lo somos tanto. Nació efectivamente el primer año que venimos aquí, hace cuatro años, y la constituimos desde una plataforma que la llamamos Jóvenes al Teatro, para que estuviera claro el propósito de la misma, formada por cientos de profesores de secundaria y bachillerato y universidad, y profesionales del Circuito Nacional Teatral, preocupados por el tratamiento que se estaba dando en realidad al teatro joven y preocupados por esa desafección que detectábamos entre los jóvenes y la cultura, desde el convencimiento de que no tenemos futuro como sociedad si tenemos a los jóvenes de espaldas a la cultura. Bueno, pues a partir de ahí nos pusimos a trabajar y constituimos una plataforma, como os digo, y una compañía profesional que lo que hace es poner a trabajar a grandes artistas de Circuito Nacional Teatral que diseñan los espectáculos para ser representados por gente joven en todas las secciones de la compañía, no solo los actores y las actrices, en todas las secciones, comunicación, producción, escenografía, marketing, comunicación, etc., hay un director de prestigio del Circuito Nacional Teatral y jóvenes que están trabajando en esa sección y que lo que se le pide a los jóvenes es que tengan entre 18 y 26 años y que hayan hecho estudios relacionados con la labor que desempeñan en la compañía. Desde ahí empezamos a trabajar y sobre todo lo que se pretende es recuperar en el teatro ese espejo en el que los jóvenes se ven reflejados. Para ello intentamos hacer un teatro joven de la máxima calidad en el que las obras, los temas de las obras no estén descafeinados, sino que provoquen, emocionen, enamoren, escandalicen y que recojan todo el poder que siempre ha tenido el teatro de movilización de la sociedad y permite a los jóvenes, no solamente desde el patio de butacas, sino también desde el escenario, enseñar que el teatro es una manera de ejercer una ciudadanía activa y les permite ver también que desde el teatro se puede luchar por una sociedad más tolerante y una sociedad que nos permita a través de la cultura llevar una vida más plena. La colaboración efectivamente, como dice Macarena, empezó con este formato. El proyecto es único, no hay otra compañía profesional que integre artistas de distintas generaciones en toda España, con lo cual, bueno, pues empezamos los primeros años haciendo giras aquí, porque yo soy de aquí, pero este año pues es que vamos a toda España, todos los teatros de la gira que se está haciendo con estas obras, nos lleva a la Riaga de Bilbao, al Calderón de Valladolid, a Llura de Barcelona, Valencia, todas las grandes ciudades, pero seguimos manteniendo el interés por venir a esta ciudad que nos acogió desde el principio, en esa primera gira casi experimental que hicimos y, bueno, pues gracias al Ayuntamiento, gracias a la Concejalada de Cultura, pues que siguen contando con nosotros, venimos a hacer una función de tarde para público general, que en realidad la hacemos benéfica para la Federación de Tenis de Mesa, porque pensamos que es un proyecto que tiene la misma filosofía que la joven compañía, en cuanto a qué enseña a los jóvenes la importancia de tener un proyecto en la vida y a través del deporte. Y nos parece que son proyectos hermanos, no solamente en cuanto a la relación familiar que une a sus líderes, sino que también en cuanto a la filosofía del proyecto y por eso nos parecía, ya desde hace un par de años hacemos una función benéfica abierta a público con el permiso del Ayuntamiento para poder apoyar la Federación de Tenis de Mesa de Linares. El lunes por la mañana hacemos dos funciones, en horario escolar, en la que vienen muchos institutos de la ciudad. Una vez colocados todos los alumnos de Linares que lo han solicitado el venir, pedimos permiso a la concejala porque empezaron a llamarnos institutos de ciudades de alrededor diciéndonos que si quedaba sitio tenían mucho interés en venir, viene un instituto de Mancha Real, viene un instituto de Vilches, que han oído hablar del proyecto y que agradecen mucho el que puedan sumarse a la iniciativa. Y en cuanto a la obra y en cuanto a todo lo demás, yo casi prefiero pasar la palabra a Pedro Sánchez, que es el responsable de comunicación, que nos explique un poquito más de qué es lo que traemos esta vez. Pues, bueno, voy a contarles un poco el espectáculo que vamos a traer aquí a Linares. Efectivamente, este domingo a las 7 de la tarde, que hacemos esa función en el Teatro Cervantes para público general y con el objetivo de que todos los beneficios vayan dirigidos al Club de Tenis de Mesa y la doble función para centros educativos. Hey Boy, Hey Girl es un encargo que hicimos en 2015 a un dramaturgo barcelonés, Jordi Casanovas, uno de los dramaturgos ahora mismo más potentes en España, con el objetivo en un principio de recuperar, coger un texto de Shakespeare para poder meterlo en el siglo XXI en España y contárselo a los jóvenes. Tanto el director del proyecto David como el director de escena, José Luis Arellano, tenían muy claro que era lo que hacía falta para que el proyecto creciera y sobre todo llegar a muchos más sitios a través de las aulas, el coger textos clásicos, coger las energías de Shakespeare, el amor, la tragedia, los amores imposibles y ver qué había de todo eso en los jóvenes del siglo XXI. Entonces, como lo ha resuelto el autor, lo ha llamado Hey Boy, Hey Girl, remix de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, porque ha situado las dos casas, los montescos y los capuletos, en digamos las dos familias, en dos casas de un reality show que podría suceder en Gandía, en Ibiza, etcétera, con lo cual al final es poner a las dos familias en una situación en la que tienen todo, tienen la fiesta, la noche y también, sobre todo, se apoya ahí el autor para empezar a elaborar un discurso que es sobre todo donde más conectan los jóvenes, de crítica social hacia qué uso hacen de los jóvenes, hacia qué uso se hacen de los estereotipos de los jóvenes que aparecen en estos programas de telerealidad y que a veces parece que son personajes construidos, pero realmente tienen mucho en común con los jóvenes que se van a sentar en el patio de butacas a verlo. Muchos de ellos probablemente ven estos programas y podrán o reírse de ellos o admirarlos, pero al final todos nos movemos por las mismas pasiones y es uno de los mensajes grandísimos que lanza Hey Boy, Hey Girl, que es que las pasiones han sido y serán siempre las mismas. Entonces, el amor, el deseo están puestos en ese escenario. La obra se estrenó en febrero de 2015 en el Teatro Conde Duque, estuvimos un mes representándola para cerca de 10.000 espectadores. Después empezó una gira que la llevó a los festivales de teatro clásico de verano en Olmedo, Lite y Alcalá, donde también se llenó el patio de butacas para ver esta representación. Como ha dicho David, estuvimos en Valencia y justo después de esta función aquí en Linares, este fin de semana, volvemos al Teatro Conde Duque en febrero, que estaremos del 4 al 27, también por el éxito y la demanda que ha habido por parte de los centros educativos de llevar este texto de nuevo. Para nosotros, como jóvenes, lanzar un mensaje de motivación, de lucha, de igualdad a gente de nuestra generación es un privilegio absoluto. Después de las funciones siempre hacemos coloquios con los asistentes y es emocionante, sobre todo el profesorado lo comenta, es emocionante cómo se crean espacios inexistentes para el debate social, para los jóvenes, espacios que hasta ahora hay que crear y probablemente el teatro sea uno de esos sitios. Después de exponernos a las emociones, de exponernos a sentir, exponernos a debatir sobre qué nos preocupa del mundo, sobre qué no entendemos de cómo se comportan otras formas, otra gente que ve el mundo de otra forma. Y al final es un espacio en el que caben docentes, caben artistas, caben jóvenes y es un espacio de libertad. Es un espacio, yo creo, que estamos teniendo la suerte de hacerlo en muchos sitios de España y esperemos que también fuera. Y es un espacio súper emocionante para nosotros como jóvenes tener esa oportunidad de estar trabajando en un proyecto que lucha por que otros jóvenes tengan oportunidades como estamos teniendo nosotros y lo que decía David, que tengan un proyecto. Y es especialmente emocionante cuando estás en un entorno en el que parece que esta generación de jóvenes no tenemos ningún tipo de futuro ni de oportunidad si no nos vamos fuera de España. Y hay oportunidades si nos tendemos la mano entre generaciones y nos escuchamos y nos tendemos la mano y nos apoyamos los jóvenes entre nosotros. Uno de los mensajes que les decimos siempre es sí, es ir al teatro, que hasta ahora a priori parece que es con perdón un tostón y un coñazo, pero darnos la oportunidad de venir y probar qué es esto porque después seguramente... Y es lo que pasa, tenemos ahora clubes de fan en Facebook, Twitter, Instagram, que sorprende mucho que una compañía de teatro tenga clubes de fans y sigue la conexión muchos jóvenes que han venido con su instituto, luego vienen por su cuenta, con su familia, con sus amigos y la verdad que es muy emocionante ver como un proyecto que une a generaciones, que lucha contra el desempleo joven, que lucha contra la falta de oportunidades, que lucha contra la falta de, digamos, profesionalidad quizá en el sector de las artes escénicas, que también hay muchísimas prácticas que desprestigian un poco el empleo de los artistas y un proyecto que apoya todo eso y que reúne a los medios de comunicación, reúne a los profesionales, reúne a los políticos, reúne a los docentes, es yo creo una bomba de relojería y lo que traemos aquí este domingo y este lunes a Linares es una auténtica bomba de relojería, así que no se lo pierda la gente, que es una oportunidad estupendísima de ver teatro de maximísima calidad y de ver un Romeo y Julieta, que al final a cabo es lo que es, de ver un Shakespeare y de ver una energía y unas ganas de cambiar el futuro de España alucinantes. Y la primera pregunta que hará es ¿qué pinto yo aquí? Bueno, yo creo que el primero la relación familiar, ¿no?, con el director del proyecto de la joven compañía y segundo, bueno, pues yo creo que somos unos privilegiados y unos… yo creo que el club de Tenía Misa Linares solamente tiene que agradecer tanto a la joven compañía, a David, a Pedro, a José Luis y al ayuntamiento, a Macarena en este caso, pues que seamos los grandes afortunados de poder beneficiarnos tanto económicamente, porque el beneficio de esa función va a ser destinado para los jóvenes de nuestro club, íntegramente el dinero que se saque va a ser íntegramente para ellos y luego también, pues bueno, yo creo que, como ya David nos ha dicho antes, creo que el proyecto es, aunque sea entre la cultura y el deporte, este creo que es prácticamente el mismo, estamos, nosotros también hacemos un deporte que ya sabéis todos, aquí en Linares era minoritario, ya no lo es, ahora mismo, gracias a Dios, tenemos unas instalaciones que nadie se imaginaba que iban a estar como están todos los días, llenos a rebosar, igual que ellos tienen también, llenos a rebosar sus teatros y sus compañías y todo lo que organizan, entonces, bueno, realmente son dos proyectos que nunca se imaginaban que podían llegar a estar tan altos, que podíamos tener tantísima aceptación y que lo estamos teniendo, ¿no? Y bueno, pues solamente puedo decir eso, darle las gracias a la joven compañía, darle las gracias a Macarena por su apoyo, ¿no?, tanto a ellos como a nosotros cuando estuvo en su época de concejal de deporte y, bueno, que vayáis todos al teatro y que muchísimas gracias. 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 Gracias.